Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al vídeo de un juego nuevo. Hoy vamos a probar el nuevo Digimon, el Digimon Rearise, y la verdad es que tengo un montonazo de ganas. Sí que es cierto que el Digimon que sale de portada no me llama muchísimo la atención. No sé si se ha creado exclusivamente para este videojuego, la verdad es que no lo conozco. Pero bueno, ¿a quién no le gusta Digimon? ¿Quién no ha crecido viendo Digimon? Y la verdad es que tengo un montonazo de ganas de darle. Le di bastante caña en su día al Digimon Lynx, lo que pasa es que, bueno, dejé de jugarlo entre unas cosas y otras por falta de tiempo y porque lo pillé bastante tarde. Este juego acaba de salir, bueno, de hecho, aún ni siquiera está disponible para bajarlo de la Play Store. Igualmente, en el momento en el que suba este vídeo, voy a dejar en la descripción el enlace para descargarlo desde QAPP, que es básicamente una Store, como Play Store básicamente, en la cual están prácticamente todos los juegos, tanto las versiones japonesas como las versiones globales de todos los juegos, vaya. Sí que es cierto que ya lo he probado un poquito, así que igual avanza como tal el juego... Bueno, que ya lo tengo un poco avanzado, pero bueno, vamos a hacer el típico vídeo de primeras impresiones, a ver qué tal está. Y la verdad es que me ha llamado bastante la atención. Y bueno, ya he estado hablando un poquito con Dark y demás, y me ha dicho que hay steps, y siempre los banners por steps siempre son nice. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito en el juego, completar el tutorial, y ver si en algún caso, pues sobre todo, podemos tirar algún multi. La verdad es que tengo bastantes ganas, y sobre todo teniendo en cuenta los personajes promocionados que están en dicho banner actualmente. Mi Digimon favorito creo que no está. Para quien no lo sepa, para mi Digimon favorito sería Galammon, en el caso de que veáis la serie en España. En España se llamaba Galammon, sé que en Japón se llama Dukemon, que es la última evolución de Gilmon. Y la verdad es que me flipa. Pero bueno, sí que he completado un poquito el tutorial. Básicamente nos contaba una historia de que nos podíamos hacer... De repente aparecía un Digimon en nuestro teléfono, que nos hacíamos amigo de él, y que te iba preguntando qué tal te iba, y un día ibas en el tren y aparece un Digimon maligno, y básicamente tu Digimon sale a salvarte, sale a pelear por ti. Así que sin más, parece ser que conforme vamos peleando con el Digimon, el Digimon va adquiriendo felicidad con nosotros, amistad, por así decir, y esa amistad está directamente relacionada con la Digi-evolución. Pero básicamente, sin más, vamos a seguir dándole. Vamos a ver qué tal está. Lo del tema de la historia no nos importa en exceso. Podría darle a Skip, pero tampoco quiero abusar. Nos pregunta aquí que... Nos está ayudando también un colega. Vale, perfecto. Básicamente somos Tamers, que son como les llaman a los Digimons... Ah, perdón, a los Digimons. A los entrenadores Digimon de la tercera temporada, que es precisamente de la temporada de Takato Gilmon, que es la que, repito, los Digimons que más me gustan. Y luego también estaría... Es que hay muchos Digimon que me encantan. De hecho, los quería poner en el overlay, pero al ser una pantalla así en horizontal, la verdad es que he tenido que cambiar el overlay. Me ha dado bastante pena. Había hecho un overlay bastante chulo, a mi parecer. Pero bueno, este es el Digimon que ha aparecido. Y básicamente nos está ayudando un poquito. Tampoco le vamos a dar mucha importancia a todo esto. Porque esto es todo historia, palabretía, que no nos importa prácticamente nada. Pero bueno, decimos que pegue una habilidad especial. La verdad es que el sistema de combate me ha llamado un poquito la atención. Pero sobre todo, me ha llamado la atención por la cantidad de opciones que parece ser que vamos a tener en un futuro con más Digimon. Solo he podido probarlo con uno, porque obviamente solo tengo un Digimon. Pero básicamente tengo ganas de ver qué es lo que pasa cuando tienes más Digimon. Si va por turnos, si va por... No sé, si tiene algún sistema de velocidad, a lo blazing, etc. Esperemos que este no crasee. Pero básicamente es eso, vaya. Así que vamos allá, continuamos con la historia. Y muy posiblemente, si por lo que sea no conseguimos avanzar muy rápido, por así decir, lo que haré será pegar un cortecito y tirar directamente a lo que nos importa. Que es básicamente quizá los Summons. Que imagino que querréis ver cómo son. Yo quiero ver cómo son, aún no sé cómo son. Así que tengo muchas, muchas ganas. Parece que hay también como fases de historia. Ni siquiera tenemos combates en según qué zonas. Vamos a preguntarle al niño qué está pasando. Que dice que cuando nos hemos quedado dormidos, porque nos hemos quedado dormidos en el tren, él nos iba a despertar. Pero bueno, que sí, lo que tú digas. Cuento contigo, Gerismon. Vamos allá. La verdad es que la serie de Digimon siempre ha parecido buenísima. Pero los juegos, a pesar de que he tenido juegos de Digimon que me han flipado, siempre he tirado más por los juegos de Pokémon. Pero bueno, aquí estaría el sistema de pelea. Básicamente tenemos una opción de programar los ataques de algún modo. Si os habéis fijado, he utilizado el ataque de mi Gerismon y luego podría utilizar la parte de abajo. Y luego aparte estaría el especial, que es que cuando llevamos un rato en combate, la barra del especial, que está ahí abajo a la izquierda, se va cargando poquito a poquito. Y acabamos utilizando el especial. Pero básicamente quiero saber qué es esto, porque antes no podía utilizarlo. Uy, interesante. Nos dicen que podemos utilizar el auto. Esto siempre es nice. De hecho, podemos utilizar el auto y podemos utilizar el botón para hacer speed up de la batalla. Sinceramente, ahora que mi Digimon tiene todo en cooldown, ¿qué hace? Pega, pega básicos. Vale, perfecto. Lo que me gustaría saber es cómo pega básicos sin estar en auto. Que no lo he probado. Pero, la verdad, ahí como veis va creciendo la felicidad del Pokémon, el apego que nos tiene. Y de momento me han dado tanto las gemitas estas, que entiendo que sirven para hacer los Summons, como moneditas. Que las moneditas no sé aún para qué sirven. Que creo que eran en forma de bits. Y estas frutitas que me acaban de dar, que igual son ítems de entrenamiento. Ya sabéis que todos los gachas funcionan prácticamente igual. El entrenamiento, el Awakened y los Summons, etcétera, etcétera, etcétera. Son prácticamente igual. Aquí ya parece que vamos a tener problemas. Pero bueno, sin más. A priori, el juego me está llamando la atención. Como siempre, algo nuevo siempre llama la atención. ¡Uy, Agumon! Por favor, yo quiero un Agumon. A mí este Digimon me parece muy feo. Aquí el Digimon Punky este. ¡Pero que hace mí me parece súper mono! Ya, pero ¿a quién no le gusta Agumon, gente? ¿A quién no? Nice to be your Agumon, por supuesto. No me interesa mucho. Podría darle a esquipear. Le voy a dar a esquipear. Me sabe mal, ¿eh? Me sabe mal darle a esquipear. Pero lo que quiero es sumonear, gente. ¿Veis ahí? Hemos hecho simplemente historia. Como veis ahí... Vale, perfecto. Vale, las fases de historia simplemente nos dan las piedritas por escuchar un ratito hablar a los compañeros. ¡Uh! Vale, perfecto. Aquí es donde empieza lo interesante. Parece que ya vamos a tener un compañero. Y siempre que podamos tener un compañero, pues mejor que mejor. Me encanta. ¡Ay! Tengo hambre. Me hace mucha gracia. Ya podemos decir que los Digimon tienen hambre. Vale, estamos ahí con Gerismon. Pero yo lo que quiero saber es dónde está Agumon. ¡Standby! ¡Backup! ¡Sácalo, niño! ¿Está de backup? ¿Se pone en la...? ¡Uh! Vamos a pegar primero con Agumon. Lo reventamos. Perfecto. Lo que me gustaría saber es con qué hago el... Quita, auto no. No quiero hacer auto. Quiero saber con qué hago el especial. Sinceramente. Está Agumon está... Ah, ahí está todas. Básicamente me han quemado. Hay efectos de estado alterados. Pero ha hecho como un auto. ¿No? Curioso. Parece que en el auto no ha consumido... ¿Sólo se pueden hacer básicos con el auto? A ver. Si puedo de alguna forma... Si tapeo... Vale. Si tapeo hace básicos. Vamos a tirar la... Llama, bebé. Hostia, pues. Bebé. Vale. No podemos tirar el especial. Lo vamos a matar antes. Lástima. Pero mola el... La verdad es que me mola el iconito del especial. Me recuerda al... A las primeras animaciones de... 20. Muy ricas. Me recuerda a las primeras animaciones de... De DJ Evolución. Obviamente tema de re-roll. Tema de personajes buenos para empezar. No os voy a mentir. Obviamente no tengo ni idea. Y básicamente yo os recomiendo siempre cuando empecéis en un gacha. No ir en particular a por lo que más roto esté jugado. Y disfrutadlo. Y ya por lo que sea. Si más adelante queréis ir a por lo más roto. Ir a por lo más roto. Pero de verdad. Disfrutad de los juegos. Que tampoco hay que ser tan competitivo en absolutamente todos. Y lo digo yo. Que soy competitivo en todos los casos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí mientras se descarga. Y volvemos enseguida. Uh. Vale. Ya estamos por aquí. Esto parece ser el hut. El lobby. Mejor dicho. Ahí tenemos a Jerry's Mon. Digimon. Vale. Dice. Esta es la ciudad. El pueblo Digimon. Aquí es donde vivimos. Un espacio virtual creado por los Digimon. Digitón. Es que... Puedes... 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 Cuidar a tu Digimon. Le puedo dar de comer. Que tiene hambre. Vamos a darle de comer. Que antes nos han dado cositas. Ok. Dale de comer, niño. Que sí. Que lo estoy intentando. Pero la tengo de ahora sí. Uh. También le da felicidad esto. Perfecto. You. Thanks. ¿Qué viene Digimon? Vale. Dice que se va... Que va a estar a gusto. Y que va a aumentar el lazo que tiene con nosotros. Básicamente que le demos de comer. Eso está diciendo. Cada Digimon tiene una comida favorita. Interesante. Vale. Nada mal. Puedo darle más. Me parece que no. No me deja. Quiero cebar a mi Digimon. Dice que está hasta arriba. Vamos a entrenar a nuestro Digimon. El típico. El típico tuto. Primero entrenar. Luego... Awakend no sé si me harán hacer. Pero bueno. Los bits. Vale. Los bits es lo que se utiliza para... Para entrenar. Vale. Esto me parece curioso. Gracias. Dice. Vale. Volvemos al HUD. Y... Vamos a ver qué podemos hacer ahora. ¿Qué quieres, Digimon? ¿Puedes formar un equipo 5 Digimon? Hazte amigo de los máximos Digimon que puedas. Los Digimon deberías ponerse y los llamas desde el mundo digital. Esto van a ser los Summons. Pues ahí están los Summons. Vamos a ver qué puede salir. Ya os digo. He visto que el banner me llama mucho la atención. Pero habrá que ver las características del mismo. He visto que, por ejemplo, no son multis como tal de 10. O por lo menos algunos Steps no son multis como tal de 10. Así que... Vamos a echarle un ojo allá. ¡Por fin! ¡Venga! ¡Vamos a echarle un multis. ¡Vamos a ver qué nos salen en el multi! ¡Vamos a ver qué nos salen en el multi! La verdad, no me he parado a mirar que voy en el banner. Podría haberme parado a mirar que había en el banner, la verdad. ¡Tapet de screen! ¡Tap! ¡Pum! Se imagino que será... A ver si hay alguno que sea de otro color. Que no sea azul. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué significa esto? Tío, me ha salido el malo. Que era mon. A mí me interesa el del medio. Vale. Se van iluminando y van viniendo. ¡Uh! Te sale la fase evolutiva. Me parece muy chulo este detalle, ¿eh? Imp mon. Me gusta mucho imp mon. Pero no la digievolución que ha salido. Obviamente me gusta mucho. Vale. Imagino que todos acabarán podiendo ser... ¡Uh! Vale. Este no me hace la gran cosa, pero el último sí. El último sí me gusta mucho. ¿Otro imp mon? Pero este... Hay distintas fases. O sea, en el Demon Lynx tú podías prácticamente hacer el demon que quisieses del bebé. Siempre podías tirar por la zona que tú quisieses. Este va a tener fases evolutivas fijadas, cada uno de ellos. Habrá que ir probándolo. Pero me llama la atención porque de dos imp mon me han salido dos fases definitivas distintas. No sé, me parece curioso. La animación del summon está graciosa. Este mon. Mira. Este es distinto aunque el keramon también nos ha salido antes. Pero ya os digo, entrenar a un keramon... ¿Vale? ¿Starmon? No me imagino que se llamaba, la verdad. Lo digo por decir porque era una estrella. Pero igual no se llama Starmon. ¡Uh! Seadramon. Me encanta ese Dramon. Y por último, vamos a ver. Este será el super raro o el... ¡Uh! En serio. Me ha tenido que salir Bademon. ¡Cómo no! No le hagamos excesivo. La verdad es que Bademon no me... Me hace gracia por el capítulo que... Me acuerdo mucho del capítulo en el que sale este tío. Es cuando Easy consigue el emblema del conocimiento. ¿Vale? Pero bueno, me ha salido... Me han salido dos Blackhagomon. Que si os fijáis... Mira. Chequea su... Su... Cadena de evolutiva. En su profile. Haciendo tap en su icono. Pero no puedo hacerlo aquí. Tiene que ser... En otra parte. Esto imagino que desaparecerá. Ahora. Pero bueno. No sé que... Repito. No sé que será lo mejor para sacar. Obviamente. Pero bueno. Intento hacer un Team. Vamos a hacer un Team. Vamos a ver que sale por aquí. Recomended Team. Por supuesto. Vamos para allá. ¡Ai! ¿Vale? A ver si nos hacen hacer una quest más. Y nos ponemos con lo que viene a ser... ¡El sonidito! Me han ganado. Tú, 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 tú. Two missions. Vale. Va a haber las típicas misiones estas de... Haz estas cosas y te damos más. Esto es un chip. Es un chip para... Para dárselo a Jerry's Mon. You're Evolving Adventure... Three Mones at the beginning. Vale. Nada importante. Vale. Nos dice que nos vayamos de aventuras. Aquí es donde nos enseñan. Oye, aquí puedes ir a hacer las cosas. Historia principal. Me está llamando la atención. De verdad. Me está llamando bastante, bastante la atención. Creo que le voy a dar bastante caña. Cosa que no sé si me hace estar orgulloso. O me hace tener miedo por si me engancho a otro maldito gacha. La verdad. Y era... Venga, va. A ver si nos dejan libres. Y podemos gastar nuestras moneditas en el banner por steps que he visto. Vamos a coger... Hola. No me deja coger otro. Me obliga a coger ese. Venga, hombre. Dale. Vamos a ver cómo funciona el... El combate ahora que tenemos bastantes aliados. Me ha puesto a Ickmon. Me ha puesto a Blackagumon. Me ha puesto a Alecmon. Pero me gustaría meter a Betamon. Betamon... Y acabar siendo... Seadramon. Ojo, cuidado. Creo que voy a quitar el wifi y lo han conseguido. Vale, he quitado el wifi. Es que hoy está funcionando fatal, gente. Ya sabéis. Vodafone. Pero bueno. No me importa la historia. Quita, Salamon. Salamon es muy bonito. Pero ahí nos van... Parece que nos van presentando a los protas que hemos visto durante el opening. Battle. Vale. Será... Lo máximo imagino que serán cinco. Es que está el ataque normal y el ataque en área. ¿Puede ser? No curiosidad. Claro. Sí, parece ser que todos los Digimon tienen ataque normal y ataque en área. Pero me gustaría saber... ¿Por qué es stand-by? ¿Por qué es stand-by? Vale. Es el aliado. Vale, 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 vale. Lo que quiero saber es el tema de los autos. Si pego básicos así... Si hago taps así... Pego básicos. Es que me van a reventar si no hago nada. Nada hago. Bueno, pega. Ostras, que he liado. He cortado el vídeo. Disculpadme. Soy imbécil. De hecho, voy a liarla bastante para luego subir esto. Llama, bebé. Por favor. No me gusta grabar en móvil, básicamente, porque... Oh, pues no siempre son en área. No, están pegando básico. No me están haciendo casos mis Digimon. ¿Qué pasa? Tienen demasiado nivel. Estos lore. Vale, me hacen... Se hacen feliz. Vale, conseguimos bits para entrenar. Perfecto. Friend request, por supuesto. ¿Lo obligan? O ya puedo irme de aquí. Quiero tirar un multigente. A ver. Me han hecho hacer esto, pero ya parece que me deja el libre. Y lo que quiero es tirar un multi en el banner que esté actualmente. Que he visto que sale Greymon. Y que sale también... No me acuerdo la evolución de Renamon. Cubimon, obviamente. Gente, que venimos de Naruto, por favor. Vale, aquí tenemos el login. Diez tiritas. Perfecto. Tijirubis. Que ya me tengo a acostumbrar a todos. Vale. Objeto de entrenamiento. Perfecto. Obviamente hay muchas cosas que no sé lo que son. Que imagino que vosotros tampoco. Y tendremos que ir viéndolas poco a poco. Vamos para allá. Vale. Este es el login bonus. Simplemente. Y aquí está el banner. Aquí está el banner. Que parece bastante interesante. Ahora le echaremos un ojo. Release, celebration, sale. Básicamente nos dicen que podemos gastarnos nuestros dineros. Creo que a mí lo que me interesa es el sumo. Vamos a echarle un ojo. Y básicamente tenemos un step 1. En el cual gastamos 50 digirubis. Y conseguimos una skill stone. Este tipo de cosas, obviamente, no tengo ni idea de lo que son aún, gente. No tengo ni maldita idea de lo que son. Pero bueno, habrá que ir aprendiendo, obviamente. Luego tendríamos... Pero el primer multi es de 3. Es que los multi son de 3 y gastamos 50 stones. Eso me parece muy curioso, la verdad. No sé, vamos a tirarlo. Vamos allá. Pero vamos a ver, Gimón. Gimón, relájate un poco, challenge. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Luego lo hacemos, Gimón. Hablamos luego, ¿vale? Yo lo que quiero es sumonear, por favor. Dejadme en paz. No me... Ufff. Presento. ¿Vas a cogerlo todo? Sí, por supuesto, dámelo todo. Vale, ya lo tenemos todo. Hemos cogido todo. Tengo 190 muy ricas. 190 muy ricas. Y vamos al botón de sumon. Y vamos a estamparnos, gente. Vamos allá. Y vamos al lío. Obviamente... No me acuerdo cómo se llama esta mujer. Oh... No, no, no me acuerdo. Details. Quiero verlo. Taomon. Y esta es... ¡Tío! Esto es muy curioso. ¿Cómo que desbloqueado? Están los atributos. Te dicen la comida que es su favorita. Te dicen su pasiva. Todo este tipo de cosas hay que aprenderlas poco a poco. Vale, pero ¿por qué? Entiendo que me pueden salir hasta Taomon y hasta MetalGreymon. ¿Verdad? No sé. Vamos a tirarlo. Vamos a ver si hay suerte. Es que sí, ¿no? A ver. Oh, cuidado con esto, eh. Esto que estoy toqueteando por aquí. En el último te garantizan sí o sí a MetalGreymon. Chain. MetalGreymon Chain. O sea que... Entiendo que no tiene por qué ser MetalGreymon. Sino que te pueden dar un Greymon. Porque pones Chain. No tiene por qué ser MetalGreymon. En fin. Vamos a tirar el multi. Y vamos a tirar quizás seguramente dos. ¿Será el banner en el cual empezar? Seguramente, obviamente. No sé si hay ninguno más extra, la verdad. Pero bueno, vamos a dar la caña. Por favor, que haya alguno extra. Parece que no. Parece que vamos a comer una mierda. Parece que son todos de la reza básica. Tenemos aquí a Machin... No, ¿cómo se llamaba este tío? No me acuerdo. Uh, vale. Pero parece ser que empezamos con mala suerte. Bueno, no hemos empezado con tan mala suerte. No hemos empezado con tan mala suerte. Ni tan mal. Ni tan mal. Lástima que no... Vamos a tirar uno más. Es que no puedo evitarlo. No puedo. Vamos a tirar uno más. Los raids están por las nubes. He visto ya también que... Que a Dark le había salido en el primer multi algo interesante. Pero aquí... Aquí no me está... O sea, me ha salido como que era azul. Como que era de la rareza básica. Pero luego como que ha hecho el típico break screen. Es que esto en el Naruto no sabéis que no pasa. Pero en el Dokkan, que es un buen gacha. Sí que ocurre. Aparece de la rareza básica. Y de repente te sale ahí... ¡Pum! El gordo. Pero no sé si va a ocurrir ahora, la verdad. Creo que igual hemos tenido demasiada suerte. En conseguir a Taomon por la cara. Pero bueno, ya veremos. Vamos a ver. Vale, parece que no. Vamos a ver si podemos tirar el último. Y lo dejamos por aquí. Porque ya os digo... Me está gustando. Me está gustando. Seguramente le dé bastante caña. Cosa de... Repito. Cosa de la que no me siento orgulloso. Pero me está molando. Me está molando. Vamos a ver si podemos tirar el último. Y si no, pues... Ahorraré. Obviamente. No, me está diciendo que compre, ¿verdad? Vale. No hay para más gente. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Y me ha salido Taomon. Ni tan mal. Y nada. Seguramente tengáis vídeos sobre este juego. Muchos. No lo sé. La verdad. No lo sé. Pero habrá. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!